Bueno, ¿cuándo va a ser? Es el 3 de noviembre, a las 11 largamos. Viene gente de Roca, de Villa Regina, de Neuquén, de Ñorquinco, de Maitén. ¿En qué va a consistir? Es un recorrido alrededor de la escuela, una carrera de pedestrismo, que es una carrera alrededor, por la montaña. Y bueno, hay distintas categorías y distintos recorridos. El más largo es más o menos 18 kilómetros, 10 y 5. ¿A dónde se tiene que inscribir la gente? Puede llamar a la escuela o, bueno, llamando a la escuela y nosotros le damos los datos. Si no, hay una, ahí en internet hay una página que se llama Desafío de la Cuesta, que ahí se puede inscribir. Bueno, ¿y el teléfono de la escuela? 49-24-80.